Bueno, acá estamos con Gastón Peña, que pertenece a la firma de TUC Agro. La relación con ellos viene a través de la compra de semillas. Es el primer año que ellos compran semillas fiscalizadas de Barbanzo. Han sembrado el cultivar norteño y el cultivar Felipe. Y bueno, nos encontramos a través de la necesidad de ellos de conseguir semillas de alta calidad, tanto en salida como en pureza varietal. La empresa TUC Agro trabaja hace 30 años casi en el rubro agroquímicos principalmente. Lo que es semilla de maíz es su fuerte. Y en este último año nos adentramos en lo que es la producción. Si bien hay otras empresas asociadas a TUC Agro que ya lo hacían, pero quisimos hacerla desde nuestro equipo comercial. Así que yo estoy a cargo de la dirección técnica. Y estamos sembrando hoy un campo en la zona de Pereira, que es una zona, para lo que es la ecolegión nuestra, con una plumometría de 750 milímetros, que es medio justa para Barbanzo, pero nos parecía una propuesta interesante para revisar. ¿Por qué pensamos en Barbanzo? Porque son suelos que no tienen mucha materia orgánica y por ahí son faltantes de nitrógeno y esto también ayuda un poco al maíz siguiente. Y nosotros estamos en una zona donde, en esa misma ecolegión, es donde se produce garbanzo a lo largo de Tucumán, desde más hacia el norte del Sur, pero más o menos en el mismo sentido. Primero año que hacíamos garbanzo y queríamos hacerlo con alta tecnología, es nuestra característica, nuestra impronta, así que tratamos de buscar lo mejor que había en el mercado. La empresa que produce ya socia de Tucabro, nos dice que ya había tenido contacto con Granaria, que había tenido buen resultado, y empezamos a averiguar, estaba Granaria y otra empresa, y según las experiencias locales de clientes, nos dijeron que Granaria tiene muy buena calidad, principalmente en lo que es patógenos y toda la problemática que puede existir de hongos o cualquier problema que traiga aparejado a la compra de semillas, para empezar en el campo este por primera vez y hacerlo de la mejor manera. Principalmente por la pureza varietal, que creemos que es importante, en segundo lugar porque creemos que este tipo de multiplicación que se hace, se hace en campos de alta productividad, con algunos cuidados o mejoras para lograr obtener una mayor calidad. Sembramos 410 hectáreas, 130 hectáreas de norteño, 10 hectáreas de un experimental que estamos probando y viendo cómo se comporta la zona, y la restante de Felipe. El arranque fue bueno, salimos con lotes con humedad, empezamos a sembrar y el nacimiento fue muy bueno, muy parejo, quisimos lograr 12 plantas en el metro y eso fue el promedio que tuvimos. La experiencia fue muy linda, fue esperada, queríamos que vean, y la verdad que vinieron en un momento apropiado, porque en el momento que estaba en pleno desarrollo, nos contaron que tienen un muy buen soporte de campo, y una muy buena trayectoria en el manejo del garbanzo, les gustó el garbanzo, estaba justo en el mejor momento, muy sano, la verdad que nosotros esperábamos no tener problemas con FUSAR, y no teníamos nada, estaba impecable toda la parte sanitaria, pero esa discusión nos sirve mucho para ver hacia adelante, y empezar a conocer un poquito más en profundidad, cómo es el manejo del garbanzo, y así obtener mejores rindes. La verdad que trabajar con gente como los técnicos de Tucagro es un placer, desde el vamos a arrancar con semilla, ya es arrancar con el pie derecho, así que para nosotros es un placer, y también asistirlos como lo hacemos con todos los clientes que compran semilla, hacemos este soporte técnico, que también nos permite a nosotros generar una base de datos para nosotros ir mejorando también en el desarrollo del genética.